Bueno, el objetivo de esta charla en estos 45 minutos que tengo pensado platicarles pues es únicamente esto, es poner los resultados de este proyecto de investigación que realiza a lo largo de la maestría que tuve bien cursado y que capturamos pacientes todo el 2016, estamos en la cota trazada. ¿Y por qué esto? ¿Por qué aclaramiento del acta? Muchos se preguntarán ¿qué es eso? ¿Por qué nos habla el doctor antes de un tema que pareciera novedoso, pero a la vez no lo es, que me parece desconocido, pero a la vez es interesante? ¿Por qué hablamos de hablar un día de hoy del aclaramiento de este biomarcador de una sustancia que es de decente? Ustedes sentados producen cierta cantidad de los aclaramientos en la cual van a producir más cantidad de la que están conociendo ahorita en reposo. Bueno, porque el acta no tiene una importancia trascendenta que iremos describiendo a lo largo de las siguientes diapositivas. Primero conocer lo que fue descubierto en la leche buclefacta en 1780 y a lo largo de eso se empezó a ver que se aromaron también lo producían. Insisto, es un producto de metabolismo aeróbico y aneróbico. La aerobiosis es un poco más que en un proceso de aerobiosis, es decir, con oxígeno, con oxígeno, que en una situación de falta de oxígeno o una situación de estrés. Por eso en un paciente crítica a este tema es relevante estar monitorizando los deberes de lactato. Porque a lo largo de esos primeros estudios y de su descubrimiento se encontró que los valores normales que cualquier ser humano tiene de lactato a nivel arterial es de 1 más menos 1 o 5. Y en pacientes críticos se eleva 2. Pero ¿qué sucede? Nos detuvimos ahí en el lactato en conocer los valores de esto. Pero sucede que el intensivista tanto de adultos como de niños se empezó a preocupar y a anticiparse al daño. Es decir, ¿qué tengo yo que implementar? ¿Qué tengo que crear para saber qué niño va a empeorar o qué niño no la va a librar o qué niño está críticamente enfermo más que el de al lado para no apurarme y trabajar más rápidamente? Entonces se crearon estándares de oro o con estándares que son pruebas diagnósticas o pruebas pronósticas que nos permiten desde el ingreso del paciente a una UCI de adultos o a una UCI de niños saber o pronosticar quién tiene un peor desenlace o quién lo va a tener o quién tiene un peor pronóstico. Y estas son escalas pronósticas de mortalidad. En adultos existen varias. Apache es una de ellas, la más famosa, en niños existen dos. La primera de ellas fue PRI, a finales de los ochentas, y la segunda y la más valiosa es el PIN. Yo utilizo más el PIN y lo utilizamos para saber precisamente el pronóstico que va a tener este paciente. Y así de estos cálculos, y ahorita van a ver cómo se realicen. Es un rol. ¿Puedo yo saber el porcentaje de posibilidades de muerte que tiene este paciente y apurarme o bajar en intensidad del corrido del trabajo? Bien. Pero entonces, en lo que llegaba a estas escalas, la gente se puso a trabajar con el levantador, con el lactato. Empezaron a ver que ciertos pacientes, sobre todo en aquellos con choque en los sesentas, estos valores de lactato incrementaban. Es decir, sobrepasaban ese punto del corte de los que hablábamos. Y veían que cuando llegaba a cuatro o más, la mortalidad se incrementaba impresionantemente. El 70% de pacientes graves que tengan un lactato mayor de cuatro se van a morir. Eso es lo que se había visto desde los sesentas. Y se han hecho múltiples. Si lo pongan ustedes, lo que se va a hacer es todo el lactato. Mortalidad, y van a ver la cantidad, miles de estudios que existen en el lactato. Esto ya está ultra demostrado que el lactato se asocian con mortalidad. Pero ¿a quién se le ocurre? Tengo que tomar lactato al ingreso, tengo que tomar lactato a las seis horas, a las 12 o a las 24. Subsecuentemente está monitorizando los valores de lactato. Pues ahí está. Este colera de los Estados Unidos. El doctor de Gullet tuvo a bien conceptualizar. Ya era una idea que estaba ahí rotando en 90 con respecto a Vincent y el maestro de la luce. De adultos. De que había que el lactato es una sustancia que puede también aclarar su depuración. Es decir, bajar sus niveles a lo largo del tiempo. No había tenido bien la idea de cómo hacerlo muy bien hasta que Neguget en el 2004 se le ocurre hacer este estudio y este trabajo. Neguget propone que así como la catilina, por ejemplo, se depura, se elimina o baja el porcentaje por ciertas técnicas, por ciertas técnicas, por ciertas técnicas, con técnicas dialíticas, en algunos pacientes agudos, a veces sin medio, va descendiendo, si es un insulto muy ligero, va descendiendo de manera natural o por lo que tenemos en el proceso del organismo. También sucede esto con el lactato. Entonces Neguget proponía que había que ver el aclaramiento o la depuración del lactato a lo largo del tiempo. Neguget trabaja en una de las luces y agarró a los pacientes que ingresaban al área de choque de ese hospital en California, en Loma Linda, California, y se propuso medir el lactato al ingreso y medir el lactato a las asesores y ver el porcentaje de disminución de aclaramiento del lactato. Y él encontró en su estudio que el punto de corte, que sigue la mayor sensibilidad de especificidad, es decir, que era el punto de corte aquel que discernía mejor que entre aquellos que tenían un prósimo adverso y un prósimo favorable era del 10%. Entonces Neguget divide a sus pacientes y hace un análisis multivariado en aquellos que tenían un aclaramiento menor del 10% y un aclaramiento mayor del 10% y encuentra todos estos resultados. Para el estándar de oro, él usa el Apache, por aquí está, en este método. Y quiero que vean esta columna, tuvo 31 pacientes que no aclararon el lactato y tuvo 80 pacientes que sí aclararon. Y quiero que vean esto, lo más importante, fueron pacientes únicamente con choque séptico o séptico. Fue solamente en ese tipo de pacientes. Hago hincapié en esto porque mi estudio abarca todo tipo de pacientes. Pero ya hemos visto el origen de esto. Y quiero que vean el porcentaje de mortalidad. 71% de pacientes que tuvieron sepsis grave y que no aclaraban el lactato y moría, en contraste, encontraba solamente un 20% de los que sí aclararon el lactato. Es decir, la mortalidad está más elevada en aquellos pacientes que no aclaraban más de un 10%, es decir, que el lactato no disminuía a lo largo del tiempo de aquellos que sí bajaban a lo largo del tiempo. Y un valor de 20.01, es decir, que había una significancia estadística, al menos para hacerse grave. De hecho, recéptico, si bien vemos que la mortalidad era del 72% que fue parecido a 0.05. En aquellos que no aclararon, no había una significancia completamente distinta. Había un punto 0.6 por aquí, por poquito, y se hacía menor a punto 0.05. Pero sí vemos que la mortalidad es menor también, choque séptico, en aquellos que se aclararon. Entonces, a partir de ahí, empieza a haber una serie de estudios y se desarrollan y se replica en estos pacientes adultos. Y hasta la fecha son más de 50 estudios que aproximadamente existen, en el 2004, hasta la fecha, de aclaramiento del lactato en pacientes adultos, prácticamente enfermos. Y llegamos al 2014, en donde se hace un meta-análisis. En este estudio es el estudio de los estudios. El meta-análisis es el estudio donde se analizan todas las publicaciones que tengan una metodología y pacientes similares y se hace un análisis juntando globalmente todo ello. Así es que esto es la crema y nata del aclaramiento del lactato, estos resultados. ¿Y qué encuentran estos autores de China? Bueno, hacen una revisión. En PUMED, en las bases más importantes de los artículos científicos, se encuentran 354 cintas, 22 cintas, 300 mayores materias, 7 son excluidas y finalmente terminamos con 15. Entonces, 15 publicaciones son las que formaron parte de este meta-análisis. Y este meta-análisis ofrece estos siguientes resultados de esta prueba diagnóstico que es el aclaramiento del lactato. Y vemos que para todos los pacientes, es decir, para pacientes críticos, de urgencias, con choque séptico, con la sensibilidad respiratoria, cardiovascular, etc., la sensibilidad del punto 75 y la sensibilidad del punto 72. Para solamente pacientes ingresados a la UCI, la sensibilidad del punto 73 y punto 77. Esos especificidades reales se ven estos números. Y pacientes exclusivamente con sepsis, sepsis grave, ocho séptico, la sensibilidad del punto 77 y punto 73. Bueno, ¿qué carajos son estos números? En pocas palabras, entre más se acerca a la unidad, uno u otro, es más precisa y tiene más valor que esa prueba. Si no se acerca a la unidad, esa prueba tiene un resultado moderado. Pero quiero que vean que es lo más cierto. Esto, esto, esta sensibilidad que tengo en UCI, eso es lo que yo tomo de relevante y de importancia. Entonces, ¿por qué hacerla? Bueno, porque todo está hecho en adultos. Ya les dije que aproximadamente entre 40 y 50 estudios hechos en adultos. Pongan en público y no van a ver la cantidad de estudios que están publicados en pacientes adultos. Muchos de ellos he hecho que ser que con unos tantos, otros en otras patologías, en otras entidades. Y, sorpresa, ¿hay niños? Cuatro o cinco, nada más. No hay más. Y solamente dos, vamos a ver al final, sí agarraron pacientes de todo. El putiflote igual que es mío. Y los otros dos agarraron exclusivamente. Uno, pacientes con choque escéptico, desde 2017, y sube. Lo cual trabajaremos en la tesis de la doctora, pero de Ochoa. Y el otro estudio tomó pacientes con operados de FALO, exclusivamente. Entonces, habría que hacerlo. Entonces, es una idea que planteamos desde 2015. Representamos a los profesores y tutores de la Universidad del Dolor Este, y se aprobó por el hospital, por la institución, por el hospital y por el hospital. Pero antes de avanzar a eso, a hablarles del proceso de aceptación, también hice una búsqueda en México y, oh, sorpresa. Solamente existen dos trabajos indicados de aclaramiento o de exploración de lactato en este país, del 2012 y del 2016. Pero quiero que ver que solamente lo hablan en cepsis y choque seco. Ahí está súper demostrado que funciona el aclaramiento de lactato. Y tesis de la UNAM. Hay siete tesis de la UNAM. 2005 fue la primera y hasta este año, 2017. Y vean todos los trabajos que están publicados de parte de la UNAM. Del Poli Solamente hay una del 2012 y de la Universidad Autónoma del Estado de México hay una del 2017. Pero, ¿qué creen? ¿Vieron todas las dispositivas que les va a hacer? Cuatro o cinco son de niños a nivel mundial. Ninguno en México. Ni uno solo en México. Adivinen. Lo que van a ver es lo único que se está haciendo en México. Este estudio que les voy a presentar. Empezamos. Hipótesis. Pues demostrar si la sensibilidad de esta prueba es útil. Y si puede vencer al estándar de oro, que es el PIN, el índice pediátrico democrático. Es lo único que quiero demostrar. Vamos a ver si lo puedo. Objetivo general. Quiero y se determinar los valores sencillos que existen del aclaramiento del acato con un punto de corte de 10% a las 6 horas. Como prueba de diagnóstico demostrar de pacientes pediátricos críticamente enfermos y compararla con el estándar de oro, que es el PIN. Siempre que vayan a comprobar una prueba. Es decir, no sé, para sepsis, el estándar de oro es el cultivo que ha perdido mucho peso a los ángulos de un marcador. La cetonina y ahora PCR para sepsis. Siempre que hay que usar las nuevas pruebas para detectar sepsis, con el estándar de oro que sigue siendo el hemocultivo. Entonces, siempre hay que contrastar lo nuevo con lo que más ha funcionado a lo largo del tiempo. Entonces, es un estudio prospectivo hacia adelante. Yo no quise aceptar una prueba de pacientes conforme iban ingresando y jugando a los criterios de ingreso. Es un estudio multicéntrico porque lo hice en los hospitales, en la especialidad, en los hospitales, en la familia tabúrica. Es observacional. Yo no intervino, yo no metí las manos, yo no tomo las muestras y las analicé. Analicé, pide pruebas diagnósticas. Población, ¿a quién es acepté o a quién es ingresé? A aquellos pacientes que tenían criterios de ingreso y que se fueron aceptados por la UCI pediátrica de este hospital y del infantil de tabúrica, hasta su egreso por mejoría o defunción. El cálculo muestral fue probabilístico. Está hecho en base a proporciones. No se la aprendan, pero el resultado son ciertos ciclos pacientes. Y aquí está la referencia de los médicos. El cálculo muestral. Hago hincapié en esto porque este estudio sí tiene un cálculo muestral probabilístico y los estudios con los que voy a contrastar de resultados no lo tienen. El resultado tiene un cálculo muestral probabilístico. En temas de selección. Tomamos pacientes de un mes de edad hasta los 8 años, 11 meses de edad, tanto de hospital como de infantil, y que se haya tomado la gastometría arterial al momento del ingreso de las 6 horas, y el PIN, que es la escala pronóstica de mortalidad, a su ingreso. Aquellos pacientes que hayan fallecido en las primeras 6 horas de su ingreso, o bien que no se haya tomado la gastometría, o a aquel que se nos haya pasado a tomar el PIN, no iban para afuera. Aquellos pacientes que tenían una cirugía de urgencia, que cayeran en paro, o que eran pacientes no recuperables, que se hacía estrenóxico, o que tenían esas situaciones en las 6 horas, también iban para afuera. Y pacientes adultos, ¿por qué iban para afuera? Porque ya no iban a poder completar la muestra de la clácula, así es. Por esa simple razón. Y eliminábamos pacientes también que iniciaban terapia de reemplazo renal, o pacientes que se fueran o fallecían por las 6 horas, porque también ya no iban a saber el deslace de los pacientes antes del 3 y el periodo del estudio. También teníamos que obtener el PIN, el puntaje de PIN, que no se espante, esto va a ser una hoja de cálculo, pero quiero que vean el rollo que es tomar el PIN. Hay que tomar la tasa histórica, hay que ver inmediatamente las patinas, hay que tomar la gastometría para tener el acceso de base. Hay que saber si fue una admisión electiva o fue de urgencia, saber qué tipo de fallecimiento tiene, si fue operado de corazón, qué tipo de diagnóstico tiene, si fue operado de corazón, si tiene dulce o alguna otra enfermedad. Hay un clasificador de las enfermedades de alto y de bajo riesgo. Si tuve educación mecánica o no, metemos todo esto en una hoja de cálculo y nos da el porcentaje de posibilidades de muerte de nuestro paciente. Y obtuvimos el aclaramiento del lactato famoso, que es tomar el lactato al momento que es a la UCI, y después a las 6 horas otro lactato. Hacemos este cálculo, que es lactato al ingreso, que es lactato de las 6 horas, dividimos entre lactato al ingreso y lo que resulta posible es el porcentaje de aclaramiento de duración, que este puede ser positivo o negativo. En el PIN, el resultado siempre es positivo. Y bueno, a lo que les comentaba, desde el 2015 y en el 2016, se presentó el trabajo con unем, polo de ordenamiento de la Ley General de Salud de la Endura, y los dos ordenamientos saludables. Tantos del Comité de Investigación del Hospital, el Comité de Ética de Investigación de Pasadena, el Comité de Investigación del Hospital Infantil y el Comité de Investigación de la Universidad de la Rebusque, está aprobado este estudio y afortunadamente fue clasificado como un riesgo mínimo y no tuvimos ninguna complicación, ningún problema con ningún familiar, ningún niño que fue sometido a su estudio. Bien, entonces, una vez que capturamos dos de esos pacientes, que llenamos las hojas de recolección de datos, que capturamos y pedimos el porcentaje de tratamiento de la carta, el puntaje y el porcentaje de PIN, metimos todos estos datos al exceso y de ahí lo llevamos al patiapestadístico, que fue el SPSS y el epidal. Y encontramos todos estos, analizamos de esta manera las variables más de interés para el doctor y hablamos de género, de defunción, de variables coagulativas como la de distancia, y para conocer la sensibilidad de especificidad y revisar las curvas de esta prueba, utilizamos el punto de corte del estándar doble del 50%, que se ha demostrado que se tiene una mayor sensibilidad de especificidad y para el aclaramiento de la carta de las sesiones utilizamos el punto de corte del 2% que ya se les había mencionado. Para conocer estos valores tuvimos que analizar la tabla de contingencia de 2x2 y procesamos también la información en el epidal versión 3.1 Gracias a la doctora Foneta y a la doctora Mañera Posteriormente elaboramos las curvas de rendimiento diagnóstico utilizando el SPS versión 21 y comparamos ambas, ambas áreas bajo la curva mediante el método de Kahn-Magnin-Delau en epidal estableciendo un valor para significancia estadística de P de menor a 0.05 y eso lo hicimos en epidal. Resultados también en lo bueno. Pausa Bien Tuvimos 105 pacientes, completamos la cuota, como estaba pañado en un año Tuvimos algunas exclusiones de pacientes Fueron 10 que eliminamos por no cumplir los criterios y finalmente cumplimos la cuota de 105 Fueron 43 pacientes del sexo femenino y 62 pacientes del sexo masculino 41% Otra sí, 49% Tal cual está en la literatura Siempre se enferman más los hombres, adultos y niños que las mujeres No sé por qué dicen que somos el sexo mejor que nosotros y ese es el delito, eso es falso Este, en el hospital aquí sí, como bien lo saben Este hospital, ahí la llevamos Cada vez tenemos pacientes Pero bueno, el que aportó más pacientes fue el hospital infantil con 80 Y desde la especialidad con 25 pacientes La edad promedio fue de 65 veces La estancia de niños terapia intensiva fue de alrededor de 6.5 días Con estos valores de visión estándar Y tuvimos 12 defunciones 12.4% de mortalidad Y una sobrevida del 88.5% Aquí hago un hincapié A nivel nacional La media de mortalidad es del 13.5% hasta 2015 O sea, vamos a bajar A paso, porque la llevamos En cuanto al valor de aclaramiento de la TATO 41 pacientes de los 105 aclararon menos del 10% Y 64 aclararon más del 10% Y los valores del PIN 12 pacientes tuvieron más del 50 Y 93 pacientes tuvieron menor al 50% Con estos valores Construimos entonces La tabla de contingencia 2 por 2 Estándar de oro arriba Y prueba nueva De este lado Y aquí están los Las celdas llenas por cada uno de los casos Y al analizar Enepidad Estos son los resultados que aportan Los valores de necesidad especial Para el aclaramiento de la TATO Y quiero que vean la sensibilidad Porque se acuerdan los números que les dije Que se grabaron Son bastante parecidos al meta-análisis Hubo esta prueba de aclaramiento de la TATO Una sensibilidad del 83.3% La sensibilidad del 66.6% Y se valía en su 68% Aquí se va lo predictivo Positivo está bajito Negativo se salva En razón de verisimilitud positiva Y el de verisimilitud negativa Y el de verisimilitud negativa Es punto 25 Son resultados moderados Y aquí viene lo bueno Al contrastarlo Estadísticamente Con Halley-McMill De Lough Ambas áreas bajo la curva Por sorpresa Se nos cae el show ¿Verdad? Porque PIN Que es el estándar de oro Tiene un área bajo la curva Cercana a la unidad Y lo hablamos también Prueba que tenga Un resultado cercano a la unidad Es una prueba muy valiosa Y muy precisa Y con mucho peso Y PIN Por eso se me está dando Y lo sigue siendo Y mi aclaramiento De la carta Tiene un área bajo la curva Moderada Punto 75 Y al compararlo Halley-DL Que simulé Si por el de De Chi cuadrado Tenemos un valor de P De punto 0080 ¿Y qué demorio significa esto? Pues que me quedo Con el pote Es el investigador Gano Es decir No hay No es mejor El aclaramiento de la carta Comparado al estándar de oro Y eso significa Ese valor de P Que tuvimos Ahora vamos a ver De esos estudios Que les mostraba La diapositiva Segunda, tercera De los cinco estudios Periátricos Solamente dos Son similares al mío Cuando yo empecé Esta tesis En 2015 Solamente Munde En la India Lo había publicado Ni él usaba Tris Que es la que La otra prueba De pronóstica De mortalidad Les hablaba yo De PIN Y de PIN PIN Es mejor que PIN Ya está demostrado También Ellos usaron PIN Así lo hicieron Ese fue el escalador De ellos Pero que creen Que ya cuando terminaba Yo de coletar pacientes En octubre Veo publicado esto Y estos canijillos También usaron PIN Y se parece mucho A mi trabajo De investigación Y esto Contrastamos Los tres estudios Hasta este momento Publicados en niños Y quiero que vean Lo mío Lo de Munde Que es el primero Y lo de Puma Que es el último Que se publicó Para empezar aquí Multicéntrico Es mío Ellos no Ellos de una sola UCI Pacientes de dos UCI Número de pacientes Yo si tengo Un muestreo probabilístico Ellos no lo tienen Ellos fueron capturando Pacientes Conforme iban egresando Cuma me gana Tiene 140 pacientes De edad Yo tuve pacientes Un poquito más amplios Yo manejé Pacientes de estas edades En el hospital infantil Aquí también Habitualmente Ellos solamente A pesar de ellos Desconozco No dicen por qué Ellos solamente A esta edad Pero solamente Manejaron Estos pacientes Yo utilicé El punto de corte Con el que se hizo El estudio original Ellos utilizan Puntos de corte Un poquito diferentes Mundo un poco más alto Y Cuma Completamente más alto Que el mío Yo utilizo Como está el lado Ahora el PIN Mundo el PIN Y Cuma PIN también Tengo estos valores De sensibilidad Que para mí Es 83.3 Para ellos 75% De Mundo Y 82.6 Con Cuma Que también usó PIN Yo tengo una especial Más bajita Un mundo Que la tiene Un poquito más alta Quizás porque es Un punto de corte Mucho mayor Es decir Retomas a los pacientes Que aquí Y Cuma Me gana Con un 10% Más De especificidad Y el área Bajo la curva Para el aclaramiento También es de Punto 75 Punto 97 Insisto Tiene que ver Con esto Y punto 82 Para Cuma El área Bajo la curva Para el estándar De lo que fue PIN Ya lo vimos Es más alta Y ya vimos Que sí Tiene Casi Estalística Es decir Que sí Son diferentes Ambos valores Ambos valores Del área Bajo la curva PIN MUNDEL No menciona No lo hizo No lo menciona Y Cuma Tiene una idea Bajo la curva Para el estándar Doro Punto 90 Bastante similares Y parecidos Y le gana Le gana Este El área Bajo la curva Numéricamente Le gana Ahorita Voy a hacer una declaración Yo si las contrasté Ambas áreas Bajo la curva Así se debe de ser Ellos no lo hicieron Tampoco Desconozco La razón De ver La reventa Pero no Lo hicieron Y aquí viene ¿Por qué? Porque es una Práctica No infrecuente Por parte De algunos Investigadores Afirmar Que cierto Test diagnóstico Tiene mayor Capacidad discriminativa Que un diagnóstico Y Solamente Porque el área Bajo la curva De dicha prueba Es mayor Al área Bajo la curva De la otra prueba Y esta práctica Solamente Nos permite Sugerir Que tiene mayor Que X Tiene mayor Capacidad discriminativa De Y Más no permite Afirmarlo Por eso Hago hincapié en esto Ellos Nada más Vieron esto Pero no hacen esto Pues faltó eso Y aquí Si lo hicieron Y cómo se hace Esto con Jalimandí Y aquí están Los valores Del área Bajo la curva Una curva Una curva buena Más cercana La realidad Que lo tiene PIN Está en punto 94 Esa será Una buena De bajo la curva Será una buena Curva Pero no Tiene aclaramiento De la tarde Su curva Es un valor Regular Está en punto 75 Tiene un valor Moderado Ahora bien Al contrastar Dichos estudios Con el estudio Multicéntrico Vemos Que Perdón Aquí sí 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 son Multicéntricos El punto de corte Ellos fueron Variables Porque insisto No hay todavía Aquí sí quiero aclarar No hay todavía Un punto de corte Preciso El que tenga La mayor sensibilidad Que sea posible Se habla de 10 Otros hablan de 20 Otros hablan de 30 Pero andamos En esos valores De aclaramiento Ojalá podamos Encontrarlo Cuál es El mejor Punto de aclaramiento Me está hablando de oro Y mea los valores De sensibilidad Bastante parecido Cierto Entonces yo me quedo Satisfecho De haber realizado Esta investigación Porque mis estudios Mis resultados Perdón Se parecen Mucho Mucho A la literatura Este Mundial Y ¿Qué dicen ellos? Que efectivamente El aclaramiento De la TATO Todos dicen eso Al final En conclusiones En discusiones Todos dicen exactamente Lo mismo Aclaramiento De la TATO Si usa Pero con cuidado Si utiliza Si te va a ayudar A saber que paciente Está peor O que paciente Se te va a morir Y tienes que Muy rápido Pero No es mejor Que tu escala Pronóstica Que las utiliza No es mejor Que Apache No es mejor Que TATO No es mejor Que ninguna Escala pronóstica ¿Y por qué no es mejor? Porque las otras escalas Tienen muchos más datos Y muchos más valores Químicos y bioquímicos Que tienen un enfoque O estudian mejor Al paciente Que solamente Un marcador Que es muy variable En el largo del tiempo Que se puede estar produciendo O no apagando Por produciendo Es además De acuerdo A la patología Que tenga el paciente Si se utiliza Si se utiliza Si háganlo Yo lo estoy haciendo Que salud Que saludos Lo están haciendo El paciente Para mí es sagrado Es como la patología En el medio Yo me enojo Si no lo tomo Y menos Si no lo tomo A lo largo del tiempo Porque si me sirve Si me sirve Para dedicar Mi diagnóstico Si me meto Más pago Me bajo Mi tensión Entonces Estas fueron Las conclusiones De esta tesis Corrogramos Lo que se dice En la literatura Falta mucho Por estudiar Por hacer Yo me quedo Incompleto Y en base A eso Es que vamos A desarrollar La otra tesis Porque pareciera Ser que la Tesis Sea un capítulo En donde Si funciona Más Donde los mayores Niveles Es que siquiera Sencilla Sencilla Es que siquiera Sencilla Y mayores Bajo la boca Si es en sepsis Es entendible Porque los estados De choque Es donde más Producción De la tarea No tiene Contra patología A nivel Críntica Los estados El evento De la tarea Es considerable Es impresionante De ahí Si se ven los resultados El aclaramiento Es por mayor En esa tesis Científica Y por mayor En esa tesis Bien Creo que De nuevo